cómo les va muchachos hoy vamos a hablar de las profesiones porque hubo mucha cháchara mucho debate muchas lágrimas entre los muchachos que no aceptan de una sola vez que sí para todo hay alfa y beta una forma alfa y una forma beta de hacer las cosas y con las profesiones no puede ser distinto hay una forma alfa y beta de expresar interés hay una forma alfa y beta de proveer hay una forma alfa y beta de ganarse el pan estamos en búsqueda de la verdad nada más no de insultar a nadie ni de hacer a nadie de menos pero hay profesiones que son beta y por qué tienes que saber esto porque tienes que saber que hay profesiones beta porque si eres guapo si tienes un buen valor en el mercado sexual pues puedes sacarle provecho a profesiones más betas verdad puedes sacarle provecho a ser programador hacer arquitecto como yo pero si ya estás viendo que tienes desventajas en el mercado sexual si hasta porque mira yo tengo un amigo que nos decimos amigos porque justamente le enseñe juego y él es guapo todavía está relativamente joven se cuida bastante es alto es blanco y es programador y que antes de que yo le enseñe el juego tenía unas nenas feas si estás viendo este live mi bro lo siento pero eran feas su ex era fea y después de que le enseñe el juego mientras le estaba enseñando el juego pues obviamente que conoció una chica súper guapa y ahora están juntos eso que tú seas programador no significa que no puedas tener nena pero si quieres ser un jugador experto si quieres tener varias nenas y quieres tener una nena es principal varias nenas secundarias y otras más para fines recreativos pues tienes que optimizarlo todo pero si tú eres feo si tú eres chiquito si tú no tienes valor en el mercado sexual como te vas a ser programador encima de eso o sea te estás jugando todo en contra mi bro y luego o sea si tú quieres jugar la vida en nivel difícil pues ni modo pero yo te tengo que decir que te va que te estás pegando un tiro en el pie si tienes todas esas desventajas y quieres tener nenas pues te va a tocar escoger algo más emocionante algo más dominante si eres si ha hiciste mi test de tu valor en el mercado sexual y estás viendo que estás bajo en el mercado sexual pues tienes que tomar riesgos así es la vida quieres estar seguro de todo lo que vas a hacer en la vida pues como entro en su radar mira el radar femenino es un sistema que les permite detectar de manera muy general a hombres que les podría ayudar a ellas a mayor a tener mayor supervivencia y a que su progenie tenga mejor calidad reproductiva por ende entrar en su radar es es que cuando ella escanea no es cierto a un grupo masculino tu destaque es en ese grupo masculino llames la atención en ese grupo masculino digas algo o hagas algo o te portes de cierta manera que subcomunique al grupo que tú tienes más supervivencia y dominancia psicosocial las mujeres no les gusta la perfección en un hombre porque esa perfección nunca ha existido si si te remites a los hombres más dominantes de la historia los más alfas de la historia putin jengis khan el mismo césar los conquistadores españoles todos 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 de ellos tenían drama alrededor de su vida los hombres de mayor estatus siempre tenían drama alrededor de su vida siempre había toxicidad siempre había asesinatos en la vida de los reyes no había un día aburrido no había un día pacífico entonces una mujer cuando se encuentra con un hombre pacífico asume que es de bajo valor no importa cuánta plata pinta y fama tenga las emociones son mucho más fuertes con los indicadores del mundo real entonces obvio que las mujeres se aburren de los buenos hombres no te digo que tengas un desorden narcisista porque obviamente no puedes adquirir un desorden psicológico porque yo te lo digo no puedes pero si puedes adquirir características del narcisista que por ejemplo son hacer lo que a ti te da la gana ponerte a ti mismo en primer lugar verdad verte a ti mismo de forma elevada todas esas son características que a las mujeres les gusta porque les subcomunicas que estás por encima de ella dice nunca he tenido novia que hago hermano mayor empieza por tener más opciones empieza por adquirir una nueva opción al menos cada semana una nueva opción cada semana son 52 nuevas opciones al año y otra no te recomiendo tener novia de nenas principales pero tendrías para fines recreativos de las secundarias y nena principal recomiendas de game no recomiendo de game bro no recomiendo de game porque es un marco mental extraño es un marco mental como antisocial te recomiendo coquetear con las mujeres que te encuentras en el día a día si no te encuentras con unas muchas mujeres en el día a día pues tienes que cambiar tu vida de tal manera que te encuentres con esas mujeres en el día a día porque el de game es salir de tu vida para ir a un lugar específico y acercarte a las mujeres verdad y eso no funciona al menos de los hombres de los hombres que conozco que hacen acercamientos en frío verdad por eso cambie eso de de juego uno juego dos de acercamientos a coquetear porque coquetear es algo que hemos hecho por cientos de miles de años es natural en cambio los acercamientos en frío se salen un poco de eso te van a dar otro marco mental un poco más extraño un poco más aislante así que te recomiendo aprender a coquetear en mi curso juego dos enseño como coquetear a detalle pero básicamente es darse a desear miren alguna vez alguna mujer les ha coqueteado si verdad que es lo que hacen ellas las mujeres cuando coquetean contigo no se te lanzan directamente es como que ahí te tocan el bracito o te dicen ay que estúpido que eres bla 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 se dan a desear entiendes y luego te dejan con ganas algo así es lo que tienes que hacer tú con ellas es darte a desear cuando tú vives con una mujer corres el riesgo de aburrirla bastante rápido si tus hobbies son jugar videojuegos andar en bici los fines de semana y criar un perrito pues felicidades compartes eso con el 90% de los hombres la verdad es que la mayoría vivimos vidas bastante simples pero eso las mujeres no lo saben mi bro al menos no lo tienen que saber cuando ella se pasa a vivir contigo tú pierdes todo el factor sorpresa parte de la obsesión femenina es estarse preguntando con quién estás dónde estás qué estás haciendo y obviamente cuando tú le subcomunicas que tienes otras nenas ella asume que estás con esas otras nenas sobre todo si está obsesionada contigo cuando ella vive contigo vive que no no tienes más biches que te la pasas todo el día jugando world of warcraft pues obvio que va a perder el interés así que es muy importante mantener viva esa llama estando siempre activo trata de mantenerte alejado de tu nena lo el mayor tiempo posible dale la mínima atención posible o incluso si no vives con ella incluso si estás con ella dile digamos que generalmente sus citas o sus encuentros son de las 2 de la tarde a las 8 de la noche algún día ve a las 2 de la tarde garchatela hasta las 4 y dile ah tengo que hacer algo y listo y ándate o déjala en su casa más temprano por ejemplo o digamos que generalmente tú te quedas después del garcha abrazadito de ella media hora un día no lo hagas vístete inmediatamente y dile ah tengo que hacer tal cosa o no le digas nada solo me tengo que ir pero lo importante es que no generes una rutina con ella no seas rutinario no haga siempre lo mismo no las llames a las mismas horas eso le dicta a la nena que eres un hombre predecible el hombre predecible sinónimo de beta proveedor sinónimo de burrito de carga mi bro ya sabes ella sabe que los caballos salvaje ella sabe que los hombres que tienen buenas opciones entre las mujeres nunca están quietos siempre están saltando de una actividad a la otra si ya sabes que en estas actividades que te estoy diciendo a ellas les importa muy poco las actividades que sean productivas o que sean saludables o que sean socialmente aceptables pues puede ser hacer un graffiti puede ser no se fumar weed puede salir con tus amigos malandrosos que se yo pero obviamente si le dices ahí sabes que me voy a pegar una media hora de gym y luego voy a tomarme un smoothie de zanahoria y luego voy a hacer mis deberes de programación obviamente que das vibras de proveedor yo no hago las reglas mis bros no me odien a mí odien al juego o si no hagan la prueba hagan todo lo bueno hagan todo lo lindo estudien lean mediten mejorense a sí mismos y me cuentan cuánto tiempo se demoran en aburrir a una mujer les apuesto que va a ser menos de una semana por ende mis bros aprendan siempre a ser impredecibles aprendan a nunca estar quietos aprendan a desaparecer de su vista por largos periodos de tiempo ella tiene que estar se preguntando constantemente sobre ti no sólo sobre dónde estás con quién estás que estás haciendo sino también qué es lo que sientes qué es lo que sientes con respecto a ella por ejemplo una de las señales más inequívocas de que una mujer está obsesionada contigo es que cada momento se está preguntando será que me quiere será que no me quiere será que me está utilizando esa es otra parte de ser predecible siempre decirle que le ama siempre decirle que estás ahí por siempre que nunca te vas a ir a veces por ti indiferente a ver si es en puto te a veces ser romántico pero nunca en un patrón predecible diego altamirano dice porque las chicas jóvenes les gustan los chicos flacos y afeminados de hecho de esto hablo muy a detalle en mi curso de narcisismo y es muy interesante porque una de las señales más altas de supervivencia y dominancia es la aristocracia las mujeres asocian esa feminidad con aristocracia porque no son chicos femeninos en el sentido de que son gays verdad si no son chicos femeninos en el sentido de que se cuidan mucho es lo que en mi época llamamos metros sexuales o sea no tienen ni una arruga no tienen ni una espinilla o sea tienen el cabello perfecto tienen las joyas perfectas y están en forma entonces ser parte de la realeza o de la aristocracia sabes con quién están obsesionadas las mujeres últimamente con barron trump que es el hijo de donald trump vayan a ver a barron trump barron trump no es mamado es alto pero básicamente él transmite a través de su postura y de su rostro que es es aristócrata o sea que es de la alta clase y timothy chalamet exacto y todos esos cantantes coreanos así que vayan y también chequen mi curso de narcisismo explicó todo eso miren en nuestro cerebro todavía existen clases sociales en nuestro cerebro inconsciente todavía hay la clase guerrero y todavía hay la clase aristócrata y las mujeres todavía perciben eso la aristocracia es el grupo dominante de una sociedad verdad es aquella que tiene la dominancia social desde muchas generaciones atrás son los reyes son los duques son los que tienen títulos de realeza esa es la aristocracia la nobleza esa nobleza le es atractiva a las mujeres porque desde hace 300 mil años que existe la nobleza los líderes tribales son son eso por eso también algo que a las mujeres les parece muy atractivo son los raperos se ponen miles de joyas se hacen muchos tatuajes en general visten bien o se ponen dientes dorado piercings eso es otro tipo de aristocracia eso es una aristocracia más primitiva cachas se probó cómo hacer una conversación más interesante por chat si es mi novia para que para que conversas con tu novia por chat que eres su payaso su entretenimiento que eres no tienes nada que hacer no tienes objetivos estratégicos de tu vida quien quien ha dicho que tener nenas para estar chateando y de hecho eso te pasa por tener novia ya te he dicho nosotros en este canal no tenemos novia tenemos nena principal nenas para fines recreativos y nenas secundarias no hay más cuando sólo con el hecho que diga novia ya te estás metiendo en el marco mental femenino entiendes dice cancelar con tiempo dejar plantado como te hacen las mujeres verdad mira en mi libro lo explico hay algo llamado jiu jitsu o hay algo llamado aikido que básicamente es un arte marcial que consiste en ganarle a tu oponente haciendo el menor esfuerzo posible y utilizando su propia fuerza para derrotarlo así tienes que ser con las mujeres muchos de ustedes tratan de hacer un enfrentamiento directo con la mujer y eso no sirve no sirve boxear con la mujer lo que sirve es hacerle aikido con su propia fuerza derrotar con sus propias técnicas derrotarlo por ejemplo ponerla en la friendzone ponerla en la friendzone dice yo lo iba a poner y él me pone en la friendzone a mí algo debe tener ahí le estás subcomunicando que estás por encima de ella porque sólo alguien que está por encima puede poner a alguien que está por debajo en la friendzone verdad entonces ya no tu pregunta no te justifique si no vas a ir simplemente dile media hora antes me vas a odiar y listo bro los hombres altos tenemos ventaja con las nenas haz mi test de tu valor en el mercado sexual y te vas a dar cuenta cómo funcionan las cosas muchos piensan mira como para nosotros cara tetas culo es lo principal cuando vemos una nena lo que principal nos atrae de una nena pensamos que las mujeres son así que las mujeres ven el atractivo como nosotros de una forma absoluta para nosotros el físico es el 90% el 80% de la atracción femenina la atracción que sentimos hacia una mujer nosotros queremos interpretar el mundo a través de nuestra mentalidad masculina y pensar que las mujeres también dicen a la plata es todo o el el cuerpo es todo y no las mujeres tienen miles de parámetros pequeñitos que aportan o disminuyen tu valor en el mercado sexual y que hacen que seas compatible o no con ella miles por eso cree el test de tu valor en el mercado sexual el cual puedes hacer en ibanbarca.com o yéndote a mi grupo de telegram es gratis ahí te vas a dar cuenta de que todas esas cosas que piensan que son todo que la cara es todo que el alto es todo son puntitos nada más es un punto y otro punto y otro punto y otro punto si no tienes puntos por ejemplo si no eres alto si eres bajito pues necesitas puntos en otra cosa Brian Paul Córdoba dice ¿cómo hago que invierta en mí? empieza por cosas pequeñas empieza por decirle que te lave los platos que te limpie la casa el otro día un amigo me dice ¿es necesario que mi nena me limpie la casa y me lave los platos? no no es necesario tú mismo puedes hacerlo contratar a alguien que lo haga pero ¿cómo más va a demostrar ella? que te ama mi bro o sea ya no hay una forma en esta época de que una mujer demuestre que te quiere ¿entiendes? y me dijo ah es que ella me da el delicioso pero tú también le estás dando el delicioso cachas del marco mental del hombre es como que ella te hace un favor con hacerte el delicioso como que ella no estuviera disfrutando mi bro ¿cómo saber si una man es narcisista? todas las mujeres son narcisistas mi bro todas las mujeres del día de hoy son narcisistas imagínate que tú te levantas a las 10 de la mañana porque tus padres te mantienen o porque tienes un sugar daddy y recibes cientos de mensajes de hombres invitándote a hacer cosas y diciéndote que eres hermosa todo el mundo se hace todo el mundo se hace narcisista bajo esas circunstancias dice ¿cuándo me dice que harías sin mí? es un test mi bro dices aparte de ser feliz bro quiero ghostearla ¿cómo hago? desaparece de su vida eso es ghostear dice ¿cada cuánto sube estados para que ella vea? ahí estás mal no tienes que subir estados para que ella vea tienes que subir estados carnada tengo un live completo de esto en youtube tienes que subir estados para que todas las mujeres vean tus puntos de chico malo eso es lo que tienes que ser dice es un error tener siempre a la mujer como prioridad mi bro sí obvio que sí son un hobby el juego es un hobby este es un canal de hobbies no le puedes dedicar tu vida al juego es un hobby y este es un canal de hobbies o sea no hay canales para fútbol fútbol es un hobby no le dedicas toda tu vida pero pasas viendo noticias de fútbol es lo mismo aquí ¿qué hago si quiero meterme más en su ritmo hipnótico siendo narcisista? el ritmo hipnótico no es para ti es para las nenas tú les haces entrar a ellas en un ritmo hipnótico donde no pueden superarte no pueden dejar de pensar en ti eres lo que más abunda en su mente bro que libros me recomiendas mi libro sigma mentalidad para un mundo caótico ser policía ayuda a ligar ser policía es una profesión que te da puntos en el valor del mercado sexual bueno y si la arena va al psicólogo ya no aplicó juego claro que aplicas juego las mujeres van al psicólogo a darse las vueltas nomás mira hay un tipo de inteligencia que es el que les gusta a las mujeres porque justamente el otro día un amigo me decía oye pero a las mujeres no les gusta a los hombres inteligentes pero ellas dicen que les gustan los inteligentes claro que les gustan los inteligentes a las mujeres el problema es que el tipo de inteligencia que les gusta a las mujeres a las mujeres no les gusta la inteligencia lenta la inteligencia lógica la inteligencia calculadora a las mujeres les gusta la inteligencia rápida el pensamiento lateral como respondes a sus test la rapidez que respondes a sus test la inteligencia puramente lógica como las ingenierías la matemática la misma arquitectura obvio que no generan esas emociones obvio que te dan un marco mental mucho más lógico ser tiktoker ya te digo es que nadie es tiktoker nadie es influencia todos son algo y luego encima de eso son tiktokers encima de eso son influencers existen payasos que se exponen o que llaman la atención a millones de personas existen artistas que llaman la atención de miles de personas existen doctores que llaman la atención de miles de personas y lo hacen a través de redes entonces todos los que dicen que son tiktokers o influencers son algo verdad depende depende de qué tipo de influencer seas escritor escritor es una buena es una buena pregunta porque depende mucho depende mucho de tu éxito te acuerdas que hace un momento que te dije que que hay profesiones que depende del éxito que tengas artista es una de ellas artista actor escritor bueno escritor también es un artista depende si eres famoso o no si eres exitoso o no si eres un músico random un escritor random un poeta random pues vas a estar mucho más cerca del celibato